Viene con 58 minutos, continuamos con más aquí en Hola El Salvador y vamos a desarrollar uno de los temas del día. Vamos a estar abordando la sobreprotección de los hijos y para eso nos acompaña la licenciada Dora Beatriz de Sol. Dora, qué gusto tenerla aquí en Hola El Salvador, ya nos decía falta. De verdad, las extrañé, muchachas lindas. Nosotros también a ustedes. Qué gran gusto estar aquí con ustedes, entre amigos, se siente tan rico platicar. Y el gusto es nuestro porque siempre aprendemos mucho con usted también, hablando. Y este tema es bien importante porque muchas veces vemos la sobreprotección como algo normal o algo natural. Sí, tiende a ver. Antes de que empecemos a desarrollar el tema, me gustaría que viéramos la siguiente nota que hemos preparado para todos ustedes. Excelente. Las prisas, el deseo de que los niños disfruten de su infancia, el afán de perfeccionismo, llevan a los padres a anticiparse en la satisfacción de las necesidades de sus hijos y evitarles cualquier contratiempo. El niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres para tener un buen desarrollo emocional. Sin embargo, si se le protege en exceso, se le puede perjudicar más que beneficiar. No se puede mantener al niño permanentemente en un invernadero, convirtiéndolo en el centro de todas las intenciones y ocultándole todos los peligros. Los padres tienen que dejarle evolucionar para no entorpecer su desarrollo. Y es que sobreproteger a los niños tiene consecuencias. Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, evidentemente, le sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros piensan que es mejor hacerle la vida más fácil y procuran anteciparse cualquier necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo pida. Lo que hay que prefieren evitar enfrentamientos porque no le resulta fácil mantenerse con firmeza en situaciones estresantes o incluso simplemente porque el niño tiene una cara encantadora que camela. En lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí mismo. Le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado. Lejos de ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades y adoptará una postura de pasividad y comodidad. Perfecto. Y sí, estamos más que listos para desarrollar este tema. Doris, ¿qué sucede cuando sobreprotegemos a nuestros hijos? Bueno, suceden muchas cosas que realmente después vamos a lamentar. Cuando un niño... Primero, hay que establecer la diferencia entre lo que es cuidar del hijo y lo que es sobreprotegerlo, ¿no? El problema es que cuando los sobreprotegemos nosotros impedimos un proceso de aprendizaje natural que los prepara para la vida. Entonces, ellos que pudieran hacer muchas cosas desde muy chiquitos, vamos haciéndolas porque nosotros lo hacemos mejor, porque nosotros tenemos toda la práctica del mundo, porque no tenemos tiempo y les terminamos haciendo aquello que ellos tienen que poder hacer por sí mismos. Es parte de la autonomía, es parte de la autoestima, es parte de la seguridad que ellos van a desarrollar en sí mismos y enseñarles también a tomar pequeñas decisiones sobre, por ejemplo, ¿en qué taza quieres beber tu leche? ¿O te gustaría un jugo de fresa o uno de manzana? O sea, dentro de los límites correctos para la edad, se les debe permitir que ellos tomen sus propias decisiones a la edad que les corresponde. ¿A qué edad sería eso? ¿Preescolar? Desde el preescolar, porque, por ejemplo, el niño a cierta edad, le podemos, a los tres años, ya le podemos adaptar una mesita donde él pueda servirse su cereal. Claro, vamos a enseñarle jugando, ¿verdad? Con él, vamos a jugar de la casita, vamos a jugar de la cocinita. Entonces, le vamos enseñando y él va aprendiendo a servirse sus cereales y a escoger cuál cereal va a comer ese día. Eso les fomenta su autonomía y su autoestima. El aprender a cambiarse la ropa, no yo le quito la ropa y se la pongo. Dejemos que se la ponga mal. No tiene que ser perfección, está en un proceso de aprendizaje en donde todo se aprende, toda conducta es aprendida a través de ensayo y error. Entonces, dejémoslo que se equivoque y ya nosotros después lo reparamos. Es decir, le ponemos, le abotonamos bien, etcétera, ¿verdad? Pero lo dejamos, que lo intenten. Entonces, eso les da mucha seguridad y también exhorta a la comunicación porque uno debe tener esa conexión madre-hijo, padre-hijo porque aprende el niño, se siente que la madre y el padre confían en él. Entonces, él aprende a confiar en sus padres y se establece una comunicación afectiva muy bonita. Dora, ¿qué pasa con aquel tipo de sobreprotección ante las demás personas? Que uno como padre o madre no quiere que el hijo se relacione por temor a que éste le va a hacer daño. Y probablemente puede ser alguna vivencia que la madre o el padre tuvo cuando ellos también eran niños. Sí, mucho de la sobreprotección nace del temor de los padres, indiscutiblemente. Lo que pasa es que también estamos viviendo en días peligrosos, en cierta forma. Ya ahora, por ejemplo, hay que cuidar mucho de los niños en cuanto a no dejarlos solos en lugares públicos. No se puede, cuando yo era chiquita sí se podía caminar solo, ciertamente. Ahora no. Salta a las horas de la noche. Sí, ahora eso es imposible. Entonces, es importante que el no relacionarse debe de ir acompañado o sí relacionarse con cierto grupo de la reflexión. No es imposición, porque entonces se cae en el autoritarismo y el niño se revela. Entonces, se le debe ir enseñando a que tome decisiones sabias. ¿Cómo se puede enseñar a un hijo a tomar decisiones sabias? Por las consecuencias. Se le explica. ¿Qué crees? Se le pregunta. ¿Qué crees que va a pasar si tú eliges ir con este amigo que tú sabes que le gusta fumar y tiene 14 años? Él va a pensar. Sí. Y va a decir, bueno, lo más probable es que quiera que yo fume también. ¿Y eso te conviene o no te conviene? Entonces, el niño tiene que aprender que si toma una decisión que sea a su favor, que sea porque él llega a esa conclusión, a esa reflexión. Si uno solo le dice, te prohíbo que salgas con fulano, se va a escapar. Se va a ir. Y va a ver al fulano. O al novio equivocado también, ¿verdad? Eso pasa. ¿Hay alguna manera de dejar de sobreproteger a nuestros hijos? Entonces, reflexionemos sobre nosotros mismos cuál es nuestra inseguridad, cuál es nuestro temor, a qué le tenemos miedo. Y tratemos de discernir qué es un miedo real, de un miedo un poco paranoico, un poco supersticioso. ¿Qué partes son hechos y qué partes son suposiciones? Si yo voy a dejar a mi hijo pequeño en la casa de un amiguito, pues yo hablo con la madre. Yo quiero acercarme a los padres de ese niño para conocer cómo piensan, para conocer si sus valores son acorde a los míos. Y en esa medida yo puedo dejarlo ir. Cuando uno no se toma el tiempo de conocer el entorno en que se desarrolla el niño, efectivamente los padres tienen mucho temor, ¿verdad? Sobre todo hoy en día. Y hoy con el COVID ha estado problemático porque han estado encerrados. Y realmente ellos creen que son sus amigos gente que no conocen realmente y que solo es una voz que escuchan a través de las redes sociales y a través del internet. No son personas que realmente conocen. Entonces se vuelve un poco todavía más importante que uno se establezca una comunicación y una confianza en el hijo y le enseñe a tomar decisiones por su propio bien. Esto es en relación a las personas, ¿verdad? También y decisiones. Así ahora hablemos de las decisiones también de poder explorar, que a todo niño le encanta. Hay mucho padre que es sumamente sobreprotector ante esto y no permite que el niño pueda explorar ciertas cosas que pueda encontrar en el entorno, en el ambiente, cómo poder mantener un equilibrio, porque a veces me imagino que el mismo miedo de que este se va a herir, se va a caer, va a tener una gran consecuencia, hace que uno sobreproteja además cuando a veces son situaciones un poco más pequeñas. Efectivamente. El problema cuando nosotros sobreprotegemos, si el niño corre, juega Mika, un, dos, tres para mí, para todos, que ojalá todavía lo jueguen porque ahora creo que nadie lo hace, pero si el niño corre y se cae, pues se levanta, se le da un abrazo, un beso, bien hecho, hijo, así vas a aprender a correr. La vida es eso, la vida te da golpes, no podemos impedir que nuestros hijos sufran, debemos dejarle que ellos experimenten, porque de esas experiencias negativas es que aprenden, también aprenden a hacer mejor las cosas. Y la otra cosa es que cuando a un niño lo sobreprotegemos, uy, te vas a caer, uy, lo que estamos es creando un niño sumamente inseguro y un niño que se va a sentir inútil. No soy capaz, no soy capaz. ¿Cuántas veces vemos adultos, o por lo menos yo sí los veo, que se creen que no son capaces de ser amados incluso? No son capaces de ser, de triunfar. No son capaces de llevar a cabo un proyecto y ser exitosos, porque de chiquitos tú no puedes. Es una forma de decirle al niño que tú no puedes, tú no tienes ni la fortaleza ni la habilidad para hacerlo. O sea, claro, el niño solo lo siente, solo percibe esa, entonces se le va sembrando un temor, un temor, un temor. Y cuando crece, se va creciendo con esos temores. Temor al fracaso, baja autoestima, todo eso se va acumulando. Todo está vinculado. Todo el crecer es un aprendizaje continuo y tenemos que velar como padres que ese aprendizaje sea realmente bien interpretado por parte de nosotros. Porque en nuestros errores ellos van a sufrir las consecuencias de nuestros errores. ¿Qué pasa también si es que con los adolescentes es bien complicado, siento yo? Y nosotras ya hemos pasado por ahí, ¿verdad? Porque de repente nuestras mamás nos decían, no, no vas a salir, solo quiero salir con mis amigas. Pero es como, no, no puedes salir. ¿Por qué? Porque esto, esto, esto y esto te puede pasar. Pero nosotros debemos de experimentar. Tenemos que, o sea, tenemos que explorar o vivir nuestra vida, como decimos así los adolescentes, ¿verdad? Es mi vida y yo tengo que vivirla. Pero está la parte de los papás que con su experiencia a esa edad pasaron ciertas cosas. Y uno dice, hasta que yo no la viva o hasta que él no la viva, no me va a entender. Cosa que sí es cierta. Porque los padres, entonces, ¿qué pasa? ¿Lo están sobreprotegiendo al no dejarlo ir o lo están cuidando? Porque yo siento que esa línea es bien delgada. Es bien delgada. Lo podemos confundir súper rápido. Mira, uno es que los padres de familia deben de comenzar antes de la adolescencia a fomentar esa comunicación y esa confianza. Y anticiparse a lo que viene. Mira, cuando tengas tal edad vas a querer ir con tus amigos al cine. Desde ya te digo que a mí me parece perfecto que experimentes ir a un centro comercial. Pero la situación es esta. La situación del país, la situación, etc. Entonces, cuando tú vayas, digamos que nosotros con otros papás vamos a andar por ahí lejos. No, no vamos a intervenir, pero vamos a vigilarlo. O sea, sí hay que llegar a un acuerdo. No le puedo dar toda la libertad al niño. Se vuelve el litio de tinaje y muy peligroso. Pero tampoco le puedo impedir que viva sus experiencias. Entonces, lleguemos a un término medio. Negociemos hasta dónde podemos llegar. Y si el niño acepta, bien. Si el niño no acepta, pues no vas. Porque el que me tengo que sentir soy yo, el adulto responsable. Que estoy haciendo lo correcto. Entonces, necesito hacerle ver eso y platicarlo con anticipación. No esperemos a que la invitación venga. Hablemosla mucho antes de que venga esa invitación. Yo ya sé que un día lo van a invitar a una fiesta. Ok, pero yo le tengo que hablar sobre alcohol. Le tengo que hablar sobre que no permita que alguien le sirva un trago. Le tengo que hablar de un montón de cosas y de riesgos que hay. Y probablemente me diga, ay, mi mamá, tan paranoica, tan... Bueno, no me voy a ocupar ese término. Ese lo ocuparía yo. Pero, ay, esta es mi mamá tan... Ay, tan anticuada, digamos. O dice uno, ellos no saben. No saben, sí. No, cómo no, sí sabemos. Claro. Entonces, por eso... Mire, hijo, no importa que no esté de acuerdo. Haga lo que yo le digo y no le va a ir mal. O sea, no queremos lamentar una consecuencia. Piense, si usted tiene el trago en frente, la Coca-Cola que se va a servir, y usted se la sirve, ¿qué posibilidades hay que esa Coca-Cola tenga droga? Ninguna. Yo me la serví. Ah, y si alguien viene y se la trae, se la pone, ¿qué posibilidades hay? Ajá. 50% de que sí tiene o 50% de que no tiene. Entonces, usted elige. Pero eso sería como lo ideal, que los paparas lo hablaran, pero a veces esos temas son tabú dentro del hogar, de la casa. No hablan de alcohol, no hablan de drogas, incluso no tocan a... En la parte sexual, que es tan importante. Sí, porque son temas que, uy, esto no se habla aquí. Y sobre todo si tienen hijos más pequeños también, está el adolescente, pero están otros más chiquitos, entonces no lo tocan. Y ¿sabes qué? También el grave error que se comete hoy en día es que no se forman a nivel espiritual. Tenemos que formar a nuestros hijos en la parte espiritual. Si no, ¿qué esperanzas tienen? Si no, ¿cuál es la motivación para querer ser mejor? O sea, realmente es motivacional. Sí. Entonces, tenemos que hablarles del amor, del afecto. Pero por eso es importante también ser muy afectivos, porque nadie se enferma del afecto, pero con límites claros. O sea, entendamos. Y uno empieza desde chiquito, siendo, mire hijo, usted cuando termine de comer va a hacer tal cosa, va a ver televisión media hora, luego hace las tareas. Entonces, llegó ese horario, no cumplió, ok, hijo, usted tenía tiempo para jugar videojuegos, pero como usted decidió que no lo iba a hacer, hoy tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Su decisión fue no jugar videojuegos, cuando decidió no hacer la tareas. Te explico, siempre son ellos a quienes se les tiene que dar la responsabilidad. Sí, que ellos se escojan para ir aprendiendo. Ellos tienen que aprender la responsabilidad, desde todo nivel, desde chiquito. Doris, también hay algo a veces complicado en pareja y es que pues nadie nace aprendido, ¿verdad? Tampoco como ser papá, como se pone de acuerdo uno con el otro. A veces resulta que tal vez papá es más sobreprotector y mamá deja un poquito más, es más permisiva o puede ser viceversa también. ¿Cómo se puede manejar o que se le recomienda a los padres cuando de repente llevan a sus hijos, por ejemplo, a su clínica? Y usted nota que uno de estos, pues, es el que, no que tenga la razón, pero el que, como le mencionaba, uno más permisivo que el otro. ¿Cómo se deben de comunicar entonces ellos? Porque creo que lo primordial va a ser aquí. Claro. Siempre en la educación de los hijos tiene que haber un acuerdo en común en la pareja. Entonces, hay que negociarlo. Al igual que se negocian en la adolescencia con los hijos, también se negocia con la pareja. Y nunca llamarle la atención a la pareja en frente del hijo. Porque entonces el hijo, sabe, empieza a sacar ganancias secundarias. Ya sabe quién le da permiso y quién no, ¿verdad? Y el preguntarle a tu mamá o preguntarle mejor a tu papá, ¿será lo correcto? No, no es lo correcto. Definitivamente, mamá y papá, al llegar el primer aviso, papá, puedo ir a tal cosa. Déjame preguntarle a tu mamá. Yo le pregunto a tu mamá. Entonces, tu mamá y yo hemos decidido tal cosa. Que vea que es un frente común. Independientemente de la relación entre la pareja, el frente educativo tiene que ser en común. No mezclen la mala relación de pareja con divorciarse de los hijos y tratar de competir uno contra el otro ganándose a los hijos de tal o cual manera. Lo que hacen es un desastre de hijo. Va a crecer desastroso. Pero, ¿qué pasa cuando los padres también están divorciados? Es lo mismo. Porque existe esta situación de... Porque ahí está el padre Disneyland, ¿verdad? Ajá. Que solo lo lleva los fines de semana, lo lleva al parque, lo lleva al cine. Le da de comer todo lo que quiere, todo lo que no le han dejado comer. Sí. En la casa no tiene que hacer tareas y es el padre Disneyland. Y la madre es la bruja, la mala, porque ella sí le toca la parte pesada. Lo levanta, que madrugue, para ir al colegio, las tareas, todo. La verdad es que en ese caso, también al hijo se le va explicando, ¿verdad? Y no es necesario ser madre bruja. Indiscutiblemente, todo depende. Yo en lo personal, yo crecí a mis hijos y el haber hecho los cambios de cómo me educaron a mí, a cómo yo eduqué a mis hijos, ha sido notablemente positivo. Y una de esas era que teníamos un pequeño juego para levantarlos. Entonces, los pasábamos a la cama y jugábamos de que había un programa de radio. Y ellos empezaban a narrar la temperatura, lo que se les ocurría en un partido de fútbol y todo, cinco minutos. Tocaban los cinco minutos al baño cada uno, pero era un momento de reírse. Entonces, realmente... ¡Ay, ya se iban de buen humor estudiando! Exactamente. Y en el cierre del día era leer un cuento y actuarlo un poco en la cama, ¿verdad? Actuar el cuento. Y entonces ellos se volvieron ávidos lectores, que les fascinaban los libros, ¿verdad? El cierre y el inicio del día es muy importante. Sí. ¿Verdad? Y ¿cuántos años tienen sus hijos? Ah, el menor tiene 20. Y el mayor va a cumplir 30. Y con el mayor, ¿aún usted los sigue protegiendo? Digamos que tenemos una comunicación abierta, él vive en México. Yo, pues, tenemos una comunicación abierta y siempre voy a ser su mamá. Si yo lo tengo que orientar en algo que creo que no está bien, yo lo voy a hacer. Eso no quiere... Yo no dejo de ser su madre. Y no dejo de ser la mejor amiga que él pueda tener. Porque nadie lo va a querer más que yo. Bueno, la esposa, pues, se acaba de casar. Y es hermosa. La quiero mucha. Pregunto, Doris, porque pasa algo, siento yo, que cuando nosotros crecemos, llegamos arriba de los 21, tenemos un trabajo, nos volvemos más independientes. Sí, claro. Entonces, siento que la mamá ya no pasa encima de la persona. O sea, porque ya... Yo siento que dice, ya crió, ya crié, ya sabe su responsabilidad, se tiene que levantar a trabajar, tiene que estudiar. Entonces, creo que son un poquito más accesibles. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque yo veo que la mayoría que crece, o bueno, tal vez no todos, ¿verdad? No todos, pero... Depende del hijo. Bueno, sí, ¿verdad? Yo creo que debería ser, depende del hijo también. Sí, depende del hijo. Hay unos que agarran responsabilidad y otros que les cuesta. Hay jóvenes que son maduros y otros que son inmaduros. Y hay que ayudarles a seguir madurando, ¿verdad? Pero sí es importante, es cierto, pero que uno ya los deja volar solos, pero está ahí para cuando ellos necesiten un apoyo. Sí. Está ahí para un consejo, ¿verdad? O cuando uno ve que les pueda estar pasando algo y entonces poderlo dialogar, poder hablar para solucionar algún problema o algo, sin ser, es decir, no meterse a uno donde no lo llaman, pero sin ser metido, sí, poder apoyarlos, que ellos sientan que uno no los tiró, ya creciste, ya no me acuerdo de ti. Si es que no es lo mismo apoyo que sobreprotección, ¿verdad? Exactamente. No es lo mismo apoyo que sobreprotección. El apoyo viene de, ¿quieres mi ayuda? Entonces platiquemos en qué sentido lo quieres y hasta dónde te la puedo dar y hasta dónde tú tienes que volar solo, porque es importante establecer los límites, porque si no llegan a los 40 y siguen dependiendo de uno y tampoco es así la cosa. No, no es así. Doris, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ayudarnos a desarrollar este tema. Usted la puede contactar a través del 7852-4477 o al 2264-7417. Ahí está apareciendo en pantalla los números. Doris, mil gracias y que tenga un feliz día. Ay, un gran abrazo, la voy a extrañar. Gracias, aquí la esperamos más seguido. Claro que sí, con gusto. Nosotros vamos a continuar con más. Dani también les tiene muy buena información a todos ustedes.